¡Vamos! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Bien, bien! ¿Le van a volar? ¡No mames! ¿Esto? ¡No mames! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Pégale con las de casquillo, desorden! ¡Machita de trae tenis! ¡Ah, ese güey! ¡Ah, ese güey se cae! ¡Échale agüita pa'l polvo! ¡Vamos, príncipe! ¡Échale, príncipe! ¡Vamos a la fe! ¡La fe! ¡La fe! ¡La fe! ¡La fe! ¡La fe! ¡Saca uno, chochito! ¡La fe! ¡Mi perro! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Duro! 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 ¡Rudas! 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 ¡Sácalo vos, cabaneos! ¡Rubos! 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 La fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! Échale dach. Bien, la fe. Bien. ¡Urik, Urik, 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 Urik! Échale yuriboyca. ¡Ayúdale, ayúdale, 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 ayúdale! ¡Vamos, papá! ¡Ayúdale, ayúdale, ayúdale! ¡Eso, ayúdale, ayúdale, ayúdale! ¡Duro, duro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien! ¡Duro, otra, otra! ¡Síguelo, mátalo! ¡Otra! ¡Húrtalo, güey! ¡Otra! ¡Bien! 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 ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Duro, duro! Esto es lucha Esto es lucha Dale la fe, duro la fe Mátalo Más duro la fe Otra, otra, otra Dale un piernotazo a la fe Más duro, Uri Más duro la fe Otra, otra, otra Otra, otra que no se escuchó Bien, bien Se va a estar loco, güey Era estúpida Se va a matar Bien, la fe, bien Eso es la fe Otra que no escuché Más duro, güey Más duro, güey Más duro, güey Técnicos, técnicos, técnicos Técnicos, técnicos Técnicos, rudos, rudos Técnicos, rudos Técnicos, rudos Técnicos, rudos Técnicos ¡Otra! 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 ¡Bien! ¡Dale, Dach! ¡Échale, Dach! ¡Otra! 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 ¡Bien! ¡Muy rápido, chachita! ¡La estás contando muy rápido, chachita! ¡Bien, Dach! ¡Bien! 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 ¡La fe es! ¡La fe es! ¡La fe es! ¡La fe es! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ántalo! ¡Duro! ¡Otra! ¡Otra! Mátalo, la fe, no es de tu familia. ¡Se murió! ¡No, güey, aguas, güey! ¡Aguas! ¡Ya mátalo, güey! ¡Bien, la fe, bien! ¡Grosero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aguas, güey, aguas, güey! ¡Bien! ¡Urik, Urik, 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 Urik! ¡Taukli, Taukli, Taukli! ¡Bien, Urik, bien! ¡Otra, otra, otra! ¡Bien, Urik, bien! ¡Bien, Urik, bien! ¡Súbete a luchar tú, entonces! ¡Bien, Urik! ¡A los dos! ¡Bien, Pau! ¡Bien, Urik, Urik, Urik! ¡Bien, Urik, Urik, Urik! ¡Bien, Urik, 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 Urik! ¡Ah, se huele, pega duro! ¡No, mames! ¡Echale la fe! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Bien la fe! ¡Bien! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos Dash! ¡Echale Dash! ¡Dash! 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 ¡Bien! 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 ¡Pérate Chachita! ¡Bien güey! ¿Qué no ves, güey? Era más rápido, Cholita No se puede agarrar ¡Bien, bien! Te vas a matar, desorden ¡No me metes, güey! ¡Bien! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien, bien, Dutch! ¡Bien, Dutch! ¡Basta, Uriq! ¡Bien, Uriq, bien! ¡Bien, Uriq, bien! ¡Vamos, Uriq! ¡Dale, Uriq! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uriq, Uriq, Uriq, Uriq! ¡Bien, Uriq, bien! ¡Bien, Uriq! ¡Bien, Uriq! ¡Bien, Uriq! ¡Ay, balda, su naricita! ¡Sí, naricita! ¡Ay! ¡Bien! ¡Venga! ¡Sí! ¡La fe! ¡La fe! ¡La fe! ¡La fe! ¡La fe! ¡A la fe! ¡Bien, la fe! ¡Bien! ¡Te vas a matar, güey! ¡Bien! ¡Esto es lucha! 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 ¡Ya, ya me cansé! ¡16! ¡17! ¿Estás buscando el diente? ¿Qué pedo? ¡Sinorito es lucha! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Vamos, Uribe! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ya se las tumbó el vaso, Luri! ¡Vas a ver! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡No es lucha! ¡No es lucha! ¡No es lucha! ¡Uriq! 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 ¡Sí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Échale la fe! ¡Échale la fe! ¡Pégale güey! ¡Pégale! ¡A ver, a ver! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Chachita! ¡Chachita! ¡Va el Chachita! ¡Echale la fe! ¡No mames! ¡No mames! Escuadrón 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 Gracias por ver el video.